Hola, hola muchachones y muchachonas, que tal, como están pasando, espero que estén muy bien, hoy un poco más de ánimo, déjame ver si me puedo mover en algún momento, muévete, muévete, ah ya me puedo mover Bueno, estaba haciendo, les voy a contar algo, hice un gameplay anterior a este que están viendo, no lo monté porque pasó algo extraordinario con mi micrófono Hice el gameplay completo y no se grabó ningún audio, que les parece? ¿Qué les parece? Bueno, pero para hacer ese cuento corto es fácil de entender lo que ha ocurrido, encontré un bolso azul, una super arma genial, mírenla por aquí se ve, no la puedo ver, no sé cómo se quita el bolso Para que ustedes la puedan ver, este, oye, tremenda arma, es más, la voy a poner aquí afuera para que ustedes la ven, le puse la mirilla, miren, le puse la mirilla también Aquí, muy buena, vamos a ver cuántos hay en el server, 8, 8, no hay muchos, tengo la impresión de que si no consigo las balas voy a perder esa arma Que la adoro, es muy bonita, asumo que va a disparar muy bien Y estoy también tratando de hacer como especie de una guía de balas Porque a veces conseguimos municiones y no sabemos de qué van, de qué cosas, de qué armas son Y ocurre que empezamos a llenarnos el inventario de cualquier cantidad de balas sin tener las armas apropiadas Y recuerden que nada más podemos tener dos armas Entonces, bueno, las armas aquí cuerpo a cuerpo que son las de bate, la hacha No, no, para mí no sirven para nada A ver, esto me lo puedo llevar Y además es que tiene que estar muy cerca Estoy tratando de ubicar eso Vamos a ver qué ocurre en este gameplay Vamos a ver cuánto, cuánto duramos A ver, siempre que estas cajas hay algo En este caso es la excepción Y siempre estoy como que a la espera de cualquier De cualquier persona que me pueda estar atacando Y además de eso Qué lástima, qué lástima de verdad que no pudieron ver el gameplay anterior Porque estaba muy bueno, muy bueno Me atacaron lobos, me atacaron osos Entre todo eso, mientras me estaba atacando el oso Me agarró, bueno, me disparó un sniper Un camper, por supuesto Andaba por allí escondido Y no lo ubiqué Pero era algo horrible Porque las balas pegaban cerca Y no me atinaba Y bueno, me escapé Me escapé Seguía teniendo las mismas armas Posterior a ese escape Posterior a ese escape Uh, vamos a ver aquí Posterior a ese escape Vamos a ver si hacemos esta locura A ver si tengo balas de esto No, no tengo Como cosa rara No tengo Entonces, ¿qué hago? Fácil, esto Esto, dije esto Ah, ok Dame la mía Vamos a cargar Vamos a empezar a unir Y bueno, chicos En serio Fue de verdad Un vacilón Oh, 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 oh ¿Lo vieron? Está arriba Pero lo voy a ver Si lo puedo eliminar Vamos Vamos, no Oye, soy muy malo, ¿no? Lo siento, amigo mío Pero tenías que morir Bien ¿Te llamabas qué? Petar Gerarzo Ah, pobrecito Bueno, hermano Lamentándolo mucho Fue tu muerte A pesar de No, mira el disparo que hice ¿Se dieron cuenta Lo que les comenté Sobre El arma Y sobre los A ver ¿Qué tiene aquí? A ver Gasté todos estos cartuchos ¿Por qué no tenía esos cartuchos? Vamos a ver Oye, qué interesante Qué interesante Muy interesante Es lamentable que haya muerto Pero, amigo mío Lo siento muchísimo No debiste haberte metido conmigo Hola, su volumen está muy duro Pero bien Bueno, muchachos Aquí estoy Déjenme Tranquilizar ¿Eh? ¿Eh? ¿The Walking Dead? Reapareció sin armas ni nada Hasta el casquito lo dejo aquí No me quiero llevar esas armas Por si acaso alguno está diciendo Bueno, pero que tuve esas armas ¿Qué cartuchos usaba? A ver No, ninguno de estos Vamos a tomarnos esto Vamos a tomarnos esto O vamos Como esto Tenemos ya la gasolina Tenemos esto Vamos a unirlo acá Esto es para el frío Esto es mucha agua para mí Comida Bueno, vamos bien Vamos bien Por eso que les digo De cerca, señores Es lo máximo La escopeta de cerca Es lo máximo Bueno, ahí tienen la Bueno, para qué hice esto No entendí O sea, qué burla fue esta Eso es lo que ocurre Cuando tienes A ver Un arma De cuerpo a cuerpo Él se que había quedado Obviamente sin municiones La pensó muchísimo Y pagó el precio Pagó el gran precio De morir de esa manera Necesitamos ahorita Chicos La gasolina La tenemos Necesitamos una batería Y necesitamos Una Un destornillador O unas tijeras También sirven Vamos a ver si hay por aquí Buenas Ah, el chico Como que pasó por aquí Buscando algo Porque no veo nada Vamos a ver Vamos a ver Esta es muy buena también Pero bueno No 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 dio pie con buena A ver cómo me veo A ver cómo me veo Con esta ¿Qué tal le gusta? ¿Le gusta esto O lo anterior? Esta me gusta A ver Esa mejor, ¿no? Ah, me quedo con eso Bueno Ajá Entonces continuamos por acá Ah, mire gasolina A ver La gasolina Que tienen acá Miren Doble Ah, excelente Doble clip Ahora tenemos 67 gasolina No entiendo Por qué teníamos Debe ser un poco Bueno Que era obviamente La cantidad menor No podría llenar Con ese Potecito Toda la El bidón ¿No? Llevo esto Vamos a ver Vamos a ver Oye Petro Pobrecito Petro Discúlpame Petro Si estás viendo Este video aquí en YouTube Tu amigo Tiago Lo Te eliminó Discúlpame No fue mi intención Pero tú disparaste primero Y si no Retrocedan el video Y vean quién Disparó primero ¿Y este casco? No No, no, no Aparte que no combina No vayan a pensar Que yo combino La ropa así Pero No me gusta Se ve a leguas Una menzana Podrida por el camino No estaría mal A ver si hay algo Por aquí Necesitamos Es el destornillador Y un vehículo Ah, no me tire La Y la batería Habría que tener Una chacletica O algo más liviano Que esto Porque Eso es lo que ocurre Chicos Siempre mantengan Las armas cargadas Traten en lo posible Si se van a enfrentar A alguien Que tenga Que tenga Las posibilidades Ustedes tengan Las posibilidades De poder Defenderse Porque él Quizás se atrevió A dispararme Porque tenía Algo de balas Él no atinó Yo tampoco Atiné tanto Pero El arma Mía Fue al final Más poderosa Y el tiro Fue efectivo Y hubo unos remates Allí ¿Qué ocurre En ese carro? ¡Ey! Por favor Censuremos esta parte Hay dos jugadores Allá adentro ¿Qué estarán haciendo? Ciudadanos Por favor Bájense del vehículo Vamos a ver Porque hay niños Observando A ver Nunca te olvidaremos Petrov Petrov ¿Eh? ¿Eh? ¿Querés haber visto algo? Ok No me gustan Estos edificios Se los he dicho Un millón setecientas mil veces No me gustan Para nada ¿Por qué? Ya se los voy a mostrar A ver Que encerrado es No me gustan Estos departamentos Que aparte no cabe nadie Aquí Aquí como que vivía Una sola persona Tipo estudio Hay otras zonas Por allí ¿Ah? A ver Son un misterio Estas balas Un misterio A ver A ver A ver A ver Como esto Tengo esto Este es Amonal Que es Ah por cierto Tengo la dinamita Que yo dije Que iba a hacer el video En el video Que no pude montar Porque no se grabó el audio Que quería hacer un video De ver si es cierto o no Que enciende Que enciende La puedes encender Para lanzarla A uno de los Grandes Conta Perdón Conta No Uno de los grandes Esos Bodegas Que parece Que al parecer ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Que al parecer Hay unos extraterrestres Dentro No lo sé Estoy por investigar eso Pero para investigar eso Necesito un vehículo Con gasolina Con batería Y Ya los amigos Terminaron Por no decirle Otra palabra Sí porque ¿Qué ocurre? En otras partes De YouTube En otros videos De YouTube Al parecer Me han Me han dicho Que Que hay unos extraterrestres Supuestamente Encerrados En unos Entonces que Había que volarlo Con dinamita Supuestamente La puerta Para que Nos diéramos cuenta Si Había Extraterrestres Dentro No lo sé Pero quiero averiguarlo A ver Ustedes se imaginan Que nos encontremos A Petrov Otra vez Petrov Volverá Con Más Sed de sangre Que nunca Pero no fue Mi intención Petrov Vamos acá A la casa De Heidi Que ya Heidi Creció Y se fue A la universidad Y abandonó A su abuelo Y nunca dejó Nada Escucha Como estoy Descansado Bueno ya Ya descansé No podemos ir Entonces Vamos a ver Por acá Vamos a ver Como estoy De salud Vamos a tomar Agua Agua Vamos a tomar Agua Temperatura corporal Perfecta Tenemos la gasolina Vamos entonces En búsqueda De eso Nuestra meta Destornillador Y nuestra meta La batería Del vehículo Posterior a esa meta Si la llegamos A cumplir Es ir Por O como dicen Los españoles Es ir A por el A por quien A por los A ir por los Extraterrestres Vamos todos Vamos tío Vamos todos Estoy cansado Hombre Estoy cansado A ver A ver Ya Ya descansé Vamos a seguir Acá Vamos a correr Por la nieve Vamos Yo nunca he visto La nieve En serio Aquí en mi país Si hay partes Donde hay nieve Pero yo no he tenido La oportunidad De ir cuando hay nieve Si he ido Pero no hay nieve En el momento Que yo voy No se como es Si si Conduélanse de mi No conozco la nieve Ustedes que en su país Si hay nieve Yo no la conozco Ayer Pensé que era un oso Pensé que era un oso Vamos a ver por acá Por si acaso chicos Por si acaso Nosotros No logramos Deberíamos de subir Estos edificios Que nunca me han gustado Pero que dicen ustedes Perdónenme Me da miedo Pero 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 Quiero ver ¿Por qué no me gusta? Porque esta es la única Entrada Y esta es la única Salida Uno se podrá Esconder aquí ¿Verdad? Si uno se puede esconder aquí Miren Oh que bien Por favor Corroguemos Que aquí haya Una batería Que aquí haya Un destornillador O algo útil Como esto Recuerden unirlas Para que tengan los espacios Tenemos 43 todavía Tengo la temperatura Para calvorar un poco Que bello sería Poder usarla ¿No? Ojo Yo le quité Yo esa mira No la trae La mira la conseguí También Y adivinen Donde la conseguí Precisamente En la zona Del helipuerto Que es muy lejos No sé si es el norte O el sur No lo sé Pero la conseguí Por allá Una zona Que bueno Ustedes ya también Han visto otros videos O si no lo han visto Las invito a que lo vean De otros recorridos Que he hecho Y recomiendo En una zona Donde yo conseguí El sniper Que también Lo perdí Lo perdí A ver Y bueno Este Ahí conseguí Esa arma también Y había otras cosas Super cool Pero No cabían Porque no tenía El bolso Que tengo ahora Oh ¿Cuántas bulla Hacen estas botas? Bueno Todas las botas De hacen bulla Obamas ¿Qué tal? A ver Mmm Delicioso A ver Tengo aquí Yo siempre me imagino Que en estas habitaciones Solas Me pueda salir Un fantasma O algo Creo que el gameplay Quedaría hasta ahí Porque Del susto Apago el monitor Lo apago Lo apago Inmediatamente De verdad Que sí O una niña Que esté por aquí O un niño Que diga Hola Tiago No 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 Me retiro Por eso Que no me gusta Estar encerrado Aquí arriba No me gusta Odio este sitio Odio este sitio No me gusta Para nada Parece Vamos a ver Vamos a ver Que más podemos agarrar Saben que muchas veces Me pasa que le doy A la I De inventario Y cuando voy a salir Doy aquí click Izquierdo Que es con que Disparamos Y a veces se me ha Soltado Un solo tiro Y el susto Y el susto es terrible Y encima Todo el mundo sabe Ya donde estoy Porque ya hice un disparo No Esta manzana se va Probamos aquí A ver Esto no creo Esto está vacío ¿Verdad? Cargador No Esto no está vacío Tiene 25 Perdón Tengo hipo Comí hace poco No No carga Voy a buscar por acá Por acá A ver A ver A ver A ver Por aquí No hay nada No hay nada Bueno Pero de todas maneras Ah que bien No Pensé ropa negra No me gusta Chicos Si por casualidad Que lo más probable Es que sea Porque ya le he tomado Casi el tiempo al juego Ah A ver Si me Si me mata Que cosa tan negativa Ah Dos jugadores Ah no Difícilmente nos veamos Pero bueno También cabe la posibilidad Si En todo caso No No culminamos Porque la idea Estamos buscando En búsqueda En búsqueda De la batería perdida Y del destornillador perdido Si no lo logro Voy a Va a quedar Para el otro capítulo De la búsqueda Del destornillador Y De A ver A ver No hay nada Queda para otro capítulo Porque los capítulos Los grabo Es exactamente Del tiempo que te da el juego Para que no se aburran Que son 20 minutos Únicamente te dan En el server Y después te mandan A comprarlo Cosa que nunca Lo haré Aunque vi el juego Como tal Ya he comprado Y mira Se ve bastante bien Bastante Bastante bien Miren lo que encontré Bien 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 Fuera balas Fuera balas Bien 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 Nos falta es Nos falta es Nada más Nos falta es nada más Esto no Esto es gas Ay 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 Eh Creo que esta fue la que La que tenía el tipo ¿No? No, 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 no Cambia, 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 cambia Que me pueden sacar Pero no Pero bendito Importante también Muy importante Bueno si no la disparé ¿Por qué la recargo? O sea Las boté ¿Dónde están? Ajá Un bug Recargué Pero no hubo No hubo balas En el piso Ah, este es el último piso Que bien Bueno si conseguimos Aquí en el edificio Demoníaco Este El destornillador En el último Piso Creo que fue en el último ¿No? Si no retrocedan El video Y vean que piso fue Ya lo tenemos ya Ahora lo que nos falta es La batería La batería Y Nos vamos Nos largamos No me digan que vaya enfrente Porque no Ni al lado Porque no lo voy a hacer No quiero El problema es que si no lo hago Tengo un vehículo cerca de ahí Que no También Tampoco es que me agrada mucho Que es un carrito pequeño Ese carrito No sé Me da mala espina No tiene donde recibir un disparo Ahora bien Seguimos por aquí Bueno chicos Efectivamente Se terminaron los 20 minutos Insert coin Tenemos que meter más monedas en el juego De verdad De verdad Muy buen capítulo Me gustó muchísimo Enfrentarme a este pobre Desdichado Petrov Creo que se llamaba Le quitamos algo Encontramos el destornillador Encontramos varias cosas Y también Continuamos con El arma Hermosísima Sin bala Pero igualmente Igual de De buena Que sé que va a ser Cuando consigamos la bala Así que Por favor No se pierdan En el próximo capítulo De estas aventuras Conmigo Con Tiago Con su amigo Tiago Acá En el canal De verdad Para mí es un placer hacerlo Porque me divierto Enormemente Haciendo estos videos Y buscando balas Y asesinando a gente Así que muchachos Cuídense mucho Pórtense bien Mis muchachones Mis muchachonas Y nos vemos en el próximo Campo de batalla Chau 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 Chau